Siete y catorce minutos, vamos a escuchar de inmediato palabras que nos debe ofrecer a través de este contacto telefónico la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisay, Lucena. ¿Cómo está? La saludamos desde Venezolana de Televisión. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escuchamos. Estamos en sintonía con usted, presidenta del CNE. Queremos conocer a esta hora cómo es el despliegue de los centros electorales, de las mesas de votación en todo el país. Mira, a esta hora podemos decirte que estamos ya en el 80% promedio nacional en todo el país de las mesas constitucionales. Recordemos que este es un promedio nacional en algunos estados, como siempre, en el estado de Nueva Esparta, está ya muy cerca del 96, del 97% ya de apertura, y el estado Vargas, que tiene el 96% de apertura de las mesas. Presidenta, si puede bajarle un poco el retorno al televisor para poder escuchar con claridad lo que nos informa. Ya lo decíamos, más del 90% lo anunciaba, la apertura de los centros electorales en todo el territorio venezolano. Los datos importantes de la participación del pueblo convocado el día de hoy, ¿cómo es el balance y el análisis que está realizando el CNE para esta contienda? Mira, lo que te puedo decir son los números mismos de nuestro funcionamiento. Estamos ahorita, como te estaba diciendo, tenemos dos estados que están ya cerca del 100% y como pasa en otras ocasiones, hay estados que tienen un promedio más bajo, como por ejemplo el estado de Tamacuro que tiene el 50%, pero en todo el país podemos decir que nuestro promedio nacional está más allá del 80%. Estamos muy contentos de esta apertura y hemos visto que hay una, hemos visto en la televisión, en los reportes de nuestros directores que hay participación muy grande. Y el trabajo que realiza y que han realizado los acompañantes internacionales, sabemos desde hace varios días están en nuestro país, pero el día de hoy, ¿cómo es el despliegue que realizan los acompañantes internacionales invitados por el Consejo Nacional Electoral? Ellos están recorriendo los centros de votación desde antes de las 5 de la mañana, ellos estaban ya listos para salir a cubrir las diferentes rutas, están desplegados en los estados y aquí en el distrito capital tienen diferentes rutas y en este momento se encuentran acompañando a las venezolanas y los venezolanos en este ejercicio del sufragio. Es bueno reiterar el tema del blindaje del sistema electoral y la democracia que representa ejercer el derecho al voto, por supuesto con la convocatoria que se ha realizado desde hace varias semanas para esta contienda. Mira, el tema de garantías electorales que ha construido el Consejo Nacional Electoral conjuntamente con los partidos políticos, con las auditorías que se hacen, podemos decir que efectivamente es un sistema error cero, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es un sistema que está blindado de manera tal que no solo le damos la seguridad del voto a los venezolanos y a los venezolanos. Y algunos datos de interés que sea pertinente, quizás recordarle a los votantes y también a quienes participan de los 14 partidos políticos que fueron convocados para esta contienda. Mira, el llamado que hacemos siempre en este momento es pedirle a las venezolanas y a los venezolanos recordarle que el voto es un derecho y que es responsabilidad de todos y todas también participar en las decisiones de hoy. Bien, muchísimas gracias, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Muchísimas gracias por atendernos al llamado y a esta llamada telefónica. Siete y dieciocho minutos hasta la hora, nos decía la Presidenta del CNE, ya cerca del 90% de todos los centros electorales de nuestro país ya están activados, pero igual la convocatoria es a que todo el pueblo venezolano esté dispuesto en sus respectivas unidades educativas en donde realiza el derecho al voto. Gracias.